Más o menos. Ey, sos la líder. Ay, ya. Me parece que... Se están interrumpiendo. Perdón, perdón. Ay, estás hermosa. ¿Cómo te voy a dejar plantada si te amo? Y soy la mujer de mi vida. Y vales todo el amor del mundo. Te amo. Te amo, yo también. Ay, ¿ya no podíamos dar peso? Sí, sí. Mujer y mujer. Voy a empezar. No, bueno. Perdón, 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 perdón. Ay, qué lindo eso. Nuestras hijas, ¿no? Y soy hermosa, mamita. 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 Mi amor, gracias. Te amo. Yo también. Una cosa menos. Mista. Media tal menita. Violeta y Melissa están orgullosas de tener dos madres. Y se sienten afortunadas por eso.